¡Gracias! 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 ¡Papá, mamá, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Vamos a aprovechar para que le damos este juego por favor! ¡Venga, Charly, salen malo! ¡Sin malo! ¡Vamos a la vuelta! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, Miguel! ¡Muchísimas gracias! ¡Venga, Miguel! 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 Ay, Miguel! ¡Ahí,versos! ¡ YOUR F字! ¡Ay, mirola! ¡Venga! ¡Inb Blues! ¡Qué soprattutto! ¡Venga, guarda, mighta!